El diagnóstico de muerte fue durante el día de ayer, se coordinaron los viajes de los equipos que iban a participar, que participaron tres equipos de afuera de la provincia, dos de la ciudad de Buenos Aires, Favaloro y el Instituto Nefrology, y uno de Córdoba, el Sanatorio Allende. Estos tienen que sí o sí trasladarse en avión, porque el tiempo que tienen después para llegar con el órgano hasta el lugar e implantarlo tiene que ser muy corto. Seis personas que se van a poder implantar, algunas de ellas ya están implantadas. Estamos esperando los primeros reportes de cómo han salido los trasplantes, esperamos que todos salgan muy bien. ¿Qué órganos fueron ablacionados? Bueno, Fundación Favaloro hizo un trasplante cardíaco, el Sanatorio Allende un trasplante hepático, el Instituto Nefrology un trasplante en bloque de dos órganos, uno de los riñones junto con el páncreas. Estos son casos de personas que a través de la disfunción renal se han complicado con una diabetes, o al revés, el proceso ha empezado una diabetes y ha concluido en una disfunción renal. Entonces hablamos de una persona que va a recuperar una inmensa calidad de vida. También el segundo riñón se implanta por separado. Y en el caso de los tejidos, córneas. Son dos personas que, bueno, las córneas tienen que viajar a Buenos Aires para una evaluación en el Hospital Santa Lucía, pero generalmente, de no haber emergencias a nivel nacional, retornan a la provincia y son implantadas en pacientes entrarreanos.